Y este amor ha llorado, a que todo ha sido rotado, por volver, como el camino a la océano, que todo ha sido rotado, por volver, se creerá, nos llegamos hace tiempo, pero se lleva el momento, que todo ha sido rotado, que todo ha sido rotado, por volver, y moverlo de parte, a tus brazos con otra vez, y hay hasta que un desgrace, no se me arrepentí, no se me arrepentí, pero al menos, al menos, al menos. No se me arrepentí, no se me arrepentí, pero se lleva el momento, que todo ha sido rotado, y hay hasta que estés, no se me arrepentí, 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 y volver, 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 volver a tus brazos con otra vez, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!